Desde México, periodista de TUDN, México, a Miguel Cámara, a quien le damos una cordial bienvenida para charlar, a ver cómo se está preparando el tri. Miguel, un gusto poder charlar con vos. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy buenas noches por allá. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y será un gusto poder platicar de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol. Me imagino que se están preparando para lo que va a ser los Juegos Olímpicos y también de cara a este partido de Honduras ante México. He escuchado a muchos colegas tuyos de México. Algunos decían, y la verdad, prefería a Qatar. ¿Vos a quién preferías, a Qatar o a México? O a Honduras, perdón. Fíjate que es una muy buena pregunta, ¿no? Aquel que pueda hacer menos o haga menos a Honduras o a Qatar, me parece que están equivocados. Creo que Honduras tiene una generación muy importante. Ahora, desafortunadamente, ha tenido algunas bajas, el tema COVID. En fin, o sea, pero quitando eso, a mi parecer, el fútbol de Honduras ha ido en un crecimiento brutal. Y el tema de Qatar, aquí, no sé si ustedes lo compartan, pero existe un desconocimiento. No quiero decir que todos lo escuchan, pero existe un desconocimiento total sobre el fútbol de Qatar, ¿no? O sea, no se ha visto o no se ha hablado sobre las inversiones millonarias para la preparación, para todo este tema de elaboración de fútbol de años anteriores que hoy lleva a Qatar. No solo a competir ahora en esta Copa Oro, sino que en su momento también fue invitado en la Copa América, que ha tenido papeles interesantes. Entonces, si a mí me preguntas, creo que, así que me digas, preferir uno, la verdad, no, los dos rivales son sumamente fuertes, sumamente importantes. Ahora, con la desventaja que tiene Honduras con algunas bajas, pues lo hace un poco más frágil, pero eso no quiere decir que sea un rival sencillo. Ok, vamos a entrar ahora a un ping-pong de preguntas, respuestas, debate, y a ver cómo llega cada una de nuestras representaciones, ¿verdad? Quique. Miguel, buenas noches. Quique Merino te saluda. Primero, antes que nada, bueno, felicitarte por el trabajo que están haciendo allá varios periodistas en la Copa Oro. Antes, te pregunto, pregunta directa, así sigue anestesia, como decimos nosotros. ¿Te ha gustado el fútbol de México? No, no, para nada. No me ha gustado y creo que sí ha habido, de cierta forma, una dependencia de algunas individualidades para que México pueda ir consiguiendo puntos. México no ha mostrado su mejor fútbol, me queda claro, en lo colectivo, pero hemos tenido algunos rasgos individuales que han hecho que la selección nacional pueda obtener algunos puntos. También, por el otro lado, considero que, bueno, o sea, el primer juego de la selección, el famoso 0-0, fue acompañado de desafortunados eventos. No voy a hablar del arbitraje, pero sí creo que el futbolista mexicano se cuidó de un juego rudo ante su similar del trinito bajo. Entonces, quitando esa parte, creo que la selección no ha mostrado su mejor nivel, tampoco ha sido el peor papel de la selección nacional de México, pero vamos a ser sinceros. Esta Copa en México tiene todo que perder y nada que ganar. Si pierdes, se debe de ir medio mundo. Si empatas, empiezan las dudas hacia el director técnico y jugadores. Y si ganas, bueno, es que es la obligación. Y si ganas por goleada, es, bueno, menos mal, ¿no? Lamentablemente, así es la mentalidad de muchos. Y eso hace que la selección nacional juegue con una presión extra que ni siquiera tendría que tenerla. De acuerdo. Buenas noches, Miguel. Un gusto, Daery Ramírez. Mencionabas algo muy importante en el ojo del huracán, el Tata Martino. Como hondureño, pues nosotros decíamos que gane nuestra selección. Pero el puesto de él está en duda ante una derrota, una eliminación y el otro hecho. Ustedes están recurriendo mucho a jugadores naturalizados. ¿Le llama poderosamente la atención esto a ustedes como mexicanos? A mí en lo particular, te soy sincero, Funes Mori, o sea, este famoso debate de los naturalizados y eso, a mí en lo particular, no me llama tanto la atención porque al final de cuentas, bajo la regla Funes Mori es mexicano, ¿no? O sea, creo que el análisis como tal tendría que ir en su nivel de juego. Si estaba apto para estar en una selección nacional, si estaba en su mejor momento, si era el complemento perfecto para que los otros 10 jugadores podían tener un referente al ataque, eso era lo que se tenía que analizar y no el tema de que si eso no es mexicano, de cuántas selecciones a nivel mundial juegan con naturalizados y no pasa nada. Eso por un lado y también por el otro, bueno, el tema del Tata Martino, si la selección nacional de México llega a perder este fin de semana, no tendría que irse. Si es un fracaso y es un fracaso rotundo porque la Copa Oro es una obligación y más con el contexto en el que se ha desarrollado este torneo, no con selecciones que no llevan a sus mejores jugadores, con selecciones mermadas por lesiones o por COVID. Y creo que la selección nacional de México, aunque ha tenido bajas muy fuertes como la de Irving Lozano, pues técnicamente dentro del papel no le duele nada, ¿no? Entonces si llega a ser eliminado sería un fracaso rotundo, pero la continuidad tendría que premiar ante todo. Miguel, buenas noches. Te saluda Saúl Rodríguez. Cada que hablamos de México hay que hablar de HH, Héctor Herrera. Héctor Herrera sin duda alguna es el motor por el que pasa toda la salida de México. En el argot de ustedes, del periodismo mexicano, ¿les ha preocupado o los tiene pensando, sobre todo en la parte técnica, cómo defender la velocidad de los delanteros hondureños, sea que esté Romel Kioto, sea que esté Rojas Rojas o cualquier catracho que ocupe esa posición? Déjame decirte que tu pregunta es sumamente interesante y te voy a decir por qué. A México le duele que el rival sea más rápido, que sea ágil, que sea desequilibrante. Eso creo que... Ah, bueno, y otra cosa. Las jugadas a balón parado también le duelen a México. Si México agarra la pelota, o sea, porque también creo que dentro del sistema de juego, si México se adueña de la pelota, yo sí podría decirte que Honduras estaría jugando, ya sea a un contragolpe o estaría jugando a una descolgada o un tiro de larga distancia. El problema es que si te juegan a un contragolpe, saben perfectamente por dónde pegarle a México. Sí se preocupa, se está trabajando eso. Creo que, a mi parecer, el Tata Martino es sumamente cuidadoso en ese tipo de detalles y en el tema de la táctica. Entonces, sí es un tema que preocupa mucho para la selección, sabiendo de los jugadores que tiene Honduras y de la agilidad, habilidad y de la velocidad que tienen ellos. Ok, Miguel. Te vamos a dar ahora, vamos a dar paso a probables once, tanto de Honduras como también de la selección mexicana. Vos acá vamos a decir si estamos cerca o no del once de México. Y acá vamos a debatir también nosotros, porque hay muchas bajas de último momento, lamentablemente, en la selección de Honduras. Algunos por COVID, otros por lesiones. Algunos están dudas, están tratando de recuperarlos para este gran partido que va a ser el día sábado entre México. Pasemos con alguna de las alineaciones. Le pido acá a la producción para empezar a debatirlas. No sé si vos vas a poder verlo, pero sí te lo vamos a nombrar. La selección de México, para nosotros, vos decime si crees que va a haber algún cambio. Sería Talavera el portero, Rodríguez, Moreno, Salcedo y Gallardo, Herrera, Álvarez, Gutiérrez, Pineda, Funes Mori y Corona. Tecatito. Sí, sabemos que ahora llegó, ¿cómo se llama? Lozano es. Ah, el que entró en vez de Lozano. Exactamente. Pizarro. Ahora llegó Pizarro, pero no sé si va a salir de arranque. Esta alineación que te acabamos de nombrar nosotros, ¿es la que va a enfrentar, según vos, también a la selección de Honduras? ¿O crees que va a haber alguna variante por el rival? No, me parece que va a ser la misma. Creo que Tata va a seguir con ese 4-3-3. Me parece que Tata va a seguir con los mismos jugadores. Y lo que sí es, bueno, en tema del refuerzo que llega tras la lesión por Irving Lozano, me parece que es un jugador que va a estar dentro de las opciones de cambio. A mi parecer no es un jugador que te pueda resolver algún tipo de partido. No es aquel jugador distinto que llegó a ser en su momento cuando jugaba en México. Posteriormente de eso se fue a la MLS, no ha tenido su mejor versión. Bueno, en Rayados tuvo muy buena versión, de ahí se fue a la MLS. No ha tenido grandes papeles y ha bajado considerablemente su nivel futbolístico. A mi parecer ese llamado no termina siendo tan justo como tal. Y él tendrá oportunidad, faltando 15, 20 minutos, pero de ahí en fuera van a ser los mismos 11 que han entrado o han estado en esta Copa Oro. Ok, ahora te vamos a dar a conocer un probable 11. O sea, repito, todavía se está esperando la evolución de algunos jugadores. Estamos acá charlando con Miguel Cámara, periodista de TUDN México, que nos está informando hoy muchísimo de qué puede pasar en este juego para nosotros tan importante y creo que para México también. Este es el probable 11 que tira sin anestesia a nuestro programa, quizás sí, quizás no, que pueda presentar el día sábado. Con Bubba López en la portería, Kevin Álvarez, Marcelo Pereira, Maynor Figueroa si se encuentra para jugar, recordemos que salió lesionado, pero se ha estado entrenando, y Johnny Leberón por la izquierda. Andy Nahar lo ponemos en la segunda línea, el jugador que la está rompiendo hoy en la MLS y que si él no tiene lesiones es un jugador realmente que va a destacar. David Flores y Brian Acosta son los dos volantes internos que tienen esta selección que ya se entienden prácticamente a la perfección. Acá ponemos a Kevin López porque no han dado bien Diego Rodríguez, no es la mejor versión de Diego Rodríguez, y si lo llevaste a Kevin López, él tiene recorrido largo, puede también ayudarlo a Leberón. El enganche, media punta es Álex López, buen remate de media distancia, buen pase gol y demás. Y en punta, en punta, si se encuentra bien Esquioto, de lo contrario sería Roger Rojas. ¿Ese es probable? No sé, mis compañeros acá, primero se lo tiro a ustedes. Saúl me dice que no, que no la ve este once. No, porque si algo tiene el técnico Coito es un proceso, respeta los procesos, ¿verdad? Si bien es cierto, Diego Rodríguez no ha estado bien, no ha tenido una extraordinaria Copa Oro, pero también es cierto que cuando debutó lo hizo con personalidad, y a Coito le gusta mucho la personalidad. Si no juega como lateral izquierdo, perfectamente puede jugar como volante izquierdo. ¿En los dos lugares le hizo mal? Más como volante izquierdo. Más como volante izquierdo. En los dos lugares, del lateral también lo hizo mal. Yo creo que le va a dar la confianza, Carlos. Y lo de Najar... ¿Y sacás a Leberón? ¿Sacás a Leberón? No es a Carlos, Leberón es más un jugador revulsivo, que lee los partidos, entra a poner orden, sabe pararse bien, no sé cómo sucedería si entra de inicio. Yo creo que, perdón, te interrumpo, creo que también comparto con Saúl, yo creo que Kevin López no tendría que entrar en esta ecuación. Repetiría a Diego Rodríguez y pasaría a formar una línea de tres centrales y jugar con carrileros. ¿Y por qué no pensar en Walter Martínez? Sí, en Walter Martínez. ¿Por qué más que Diego? Yo creo que Walter Martínez en vez de Najar tampoco, porque viene llegando. Correcto. ¿A Najar no lo ponen ustedes? No. ¿No le pones a Najar? Yo sí. A ver, lo pido, la está rompiendo, MVP de tres partidos salió en dos MVP. Ah, entonces te cambio la pregunta y tal vez aquí Miguel también me va a dar, entonces jugaría Pizarro, por favor, porque va a llegar. No, pero México tiene un caudal de jugadores que hoy Honduras, lamentablemente, por COVID no tiene ningún extremo, no tiene la Muma Fernández, no tiene a Chirinos, no tiene alberellis, entonces a mí me parece que si te estoy dando a Najar y si el equipo dice y te dice te lo presto para ser suplente. Pero perdón, entonces aquí vamos y los que vienen acá atrás deberían de tener su chance también. A ver, pero ¿quién hoy? O sea, ¿quién tiene fuerza? ¿Va a venir alguien de afuera a jugar de titular? Bueno, primero que es hondureño. Sí. Decime, ¿quién tiene fuerza hoy para jugar? Que vos me digas, no, para que yo tenga una espalda enorme y no me va a venir este a sacarme. Decime a alguien que tenga más nombre que alinajar. Y fíjate que vos mencionaste. En esa posición, ¿eh? Vos estás mencionando a Kioto y si no está Kioto, Rojas. Entonces, hay un aspecto que hay que considerar, Carlos. De eso ya jugó y la verdad que a mí me dejó dudas. Carlos, lo decía Miguel, y no sé si comparte Miguel, si México tiene la pelota, esto va a obligar a Honduras a correr. Y en efecto va a haber un desgaste no solamente físico, sino que también mental. Entonces, el jugador que entre en cualquier posición tiene que estar preparado mentalmente para no corretear tontamente la pelota, sino que para saber cubrir los espacios o la llegada de México. No sé si comparte esto, Miguel, Carlos. A ver, es un tema muy interesante, ¿no? Para eso, bueno, dentro del contexto en el que se está desarrollando la selección nacional de Honduras, me parece que han tenido muy mala suerte con el tema de las ausencias, de las bajas por COVID, porque se ha mostrado un proceso muy interesante con esta selección y en donde, pues bueno, tienen la opción, este spotlight, este momento para poder dar ese golpe de autoridad, han salido estas bajas. Lo que a mí me parece es que ante tantas bajas y tantas improvisaciones con todo este tema, Honduras va a pasarla mal si no se adueña de la pelota, porque a la selección nacional de México, si tú le quitas la bola, tiene muy buenos defensas. Ahora, Miguel, Miguel, fíjate, Miguel, a Honduras, ante rivales como México, no creas que no es también hasta provechoso que el rival tenga la pelota siempre y cuando no te lastime, ¿no? Porque México puede apoderarse de la pelota, como lo hizo, por ejemplo, en el partido amistoso después del Final Four, donde jugaron hace muy poquitito, en los Estados Unidos, Honduras ante México, Honduras le cedió la pelota a México, pero México no lastimó, México creo que hizo dos remates, nada más en todo el partido, y Honduras una que otra contratuvo para también más o menos inquietarlo. O sea que a mí no me preocupa que Honduras no tenga la pelota siempre y cuando, repito, que la posesión de México no sea tan trascendente, ¿no? Ahora, pero también creo que debemos de poner en la mesa que hay dos cosas distintas. En el juego amistoso y en el que se va a ver el fin de semana. La primera, pues Honduras no va con el mismo cuadro, ¿no? Los hombres nuevos tienen que entrar al mismo esquema, al mismo ritmo de juego, y por eso creo que si tú le das la pelota a México, México te podrá llevar la bola de un lado a otro, podrá controlarla, pero México, con uno o dos latigazos, puede hacer mucho daño. Y también por la otra, bueno, el ritmo de competencia no era el mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo jugar el amistoso que estar jugando una fase de eliminación directa en una copa de prestigio como tal, ¿no? Entonces, sí creo que aquí la opción, y en su momento se vio en el partido con el Salvador, le empezó a jugar el tú por tú a México los primeros minutos y le hizo daño a la selección. ¿Le está costando a los equipos del Tata Martino los equipos centroamericanos? Sí. ¿No ha sido así a lo mejor jugar contra equipos europeos, equipos sudamericanos o selecciones? Da la sensación que no ha sido tan bonansible, al menos bajo el desarrollo del partido, vencer a los equipos de Costa Rica fue por penales, con Honduras empató, con Trinidad y Tobago empató, le está costando, con el Salvador fue un partido hasta cierto punto dramático. Sí, rasposo, rasposo y sí, por supuesto que le está costando mucho trabajo, ¿no? Porque evidentemente son juegos o estilos de juego distintos, ¿no? En Europa las selecciones te dejan jugar, hay más ritmo de juego y acá en Centroamérica, que ojo, no estoy diciendo que sea mal fútbol, al contrario, es un estilo de juego distinto pero es un juego más rocoso, es un juego en donde a la Selección Nacional de México no le dejan hacer nada, se echan para atrás los rivales, le cuesta a la Selección Nacional porque también, o sea, esto no es ninguna, nada, nada oculto, ¿no? A la Selección Nacional de México le ha costado el gol y si las selecciones y si las selecciones rivales se echan para atrás y están buscando el contragolpe, pues ya vimos algunas actitudes por parte de seleccionados nacionales que muestran desesperación y empiezan a pegar, ¿no? Entonces justamente por eso va a ser muy interesante el partido del fin de semana. Efectivamente, si creo que en la Selección Nacional de México se le ha complicado el fútbol de su confederación porque el juego es totalmente distinto, ¿no? O sea, a lo que el Tata ha estado buscando con partidos en otras áreas, pero también por el otro lado sí creo que que mucha gente sigue pensando que Estados Unidos, México están acá y los demás están aquí abajo cuando en realidad no es así. O sea, a mi parecer se han acortado las distancias no un poquito, no, no, ¿no? O sea, hoy ya ves a los rivales jugando un poco más al frente ya ves con más actitud con mayor valentía yendo hacia el frente con la pelota tratando de quitarle la bola a la Selección. Miguel, y ahí adelante, adelante. Sí, vamos, ya estamos cerrando la entrevista, no sabes, te agradecemos realmente muchísimo, estamos conociendo más no solamente de la Selección sino también de la idiosincrasia del futbolista mexicano. Vamos a cerrar acá con una pregunta a cada uno de los muchachos así rapidito para, porque también quiero mostrar un par de goles de la Selección Azteca en estos últimos partidos de la Copa Oro. Sí. Arranco con Saúl. Miguel, por lo que te entendí estás comentando que en Centroamérica tal vez te entendí mal solo se pega pero también se le ha hecho partido sobre todo Honduras y Costa Rica y a México le duele muchísimo cuando juegan delanteros afrodescendientes por la potencia por la velocidad ustedes recuerdan gratamente a Carlos Pavón gratamente a Carlos Costa el daño que les hizo entonces yo quisiera dejarte ese comentario porque pegan los dos igual en un partido contra México les trabaron la rodilla a, ¿cómo se llama este jugador? El nuestro. Agarrido. Agarrido, entonces yo creo que es circunstancial pero igual es parte del fútbol el fútbol es de hombres y siento que Honduras también le ha propuesto partidos a México ¿les preocupa o les alegra que no haya afrodescendientes en la delantera hondureña? No, 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 más bien ocupa a la selección nacional ¿no? O sea, no les preocupa al contrario creo que han trabajado y han analizado bien a sus rivales en turno y creo que y que la selección ya tiene prevista esa parte entonces solo deben de estar alerta justamente a lo que platicábamos antes ¿no? La potencia la velocidad y que justamente por eso no 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 le están ganando la marca a los defensas Daeri Sí, Miguel bueno, este torneo es para que campeonice México o Estados Unidos ¿crees que puede haber alguna sorpresa que se presente en la final? Y el VAR ayudará a los grandes como pasa generalmente Ese tema del VAR con todo respeto a mí me parece un o sea, igual cuando la selección nacional lo usó contra Trinidad y Tobago o sea, en general me parece como un paraguas ¿no? Pero creo que que en ese tema pues bueno en el tema del arbitraje no me meto tanto sí creo que puede haber una sorpresa Qatar me parece una selección muy interesante y podría levantar la mano y Honduras si tuviera el equipo completo creo que sería una prueba muy complicada para México lo sigue siendo pero ahora sí veo cierta tendencia a que México pueda avanzar a la siguiente fase saludos para Marrufo que es gran árbitro Marrufo saludos ¿qué esperas? ¿qué esperas Miguel? ahorita lo que hablas de decir de México a enfrentar a una Honduras incompleta sinceramente sinceramente respetando al rival creo que la selección nacional de México está obligada a ir al frente a ganar y y no por un gol sino estar buscando más anotaciones Miguel muchísimas gracias nuevamente sé que dejaste por un lado las labores que estabas realizando ahí en la oficina con tu DN y será hasta cualquier momento aquí también estamos a tu disposición cuando quieran saber algo de Honduras ya tenés nuestro número telefónico y con mucho grato también y placer podemos tener una charla un debate como con altura con mucho respeto como el que acabamos de tener No hombre muchas gracias a ustedes para mí es un privilegio poder compartir mesa y charlar de de fútbol con grandes eruditas de del periodismo deportivo y ojalá y no sea la última vez Bueno y cuando andes por Honduras acá esta es tu casa también Ay cuando ustedes vengan por favor no duden en en llamarme y les doy un tour Pedile un asado Ya sé Perfecto Pedile un asado Ahí está la fecha ya de la eliminatoria Bueno ¿Dónde se juega primero? En México En México México, Honduras Acá los esperamos Ahí estaremos Gracias Acá Miguel Cámara periodista de TUTN México Carlos preguntan si es oficial lo de Nájar los aficionados Sí Lo de Nájar no Está Está Pero por qué lo está la duda Perdón no es la duda está el que él quiera y él todavía no ha dicho que sí entonces por favor como caroja roja roja Pero Sí, Carlos ¿Hay duda todavía que esté? Sí Que si lo prestó el DC United el DC United sí lo presta Y no fue el que levantó la mano él pidiéndole a Coito que lo convocara Sí ¿Y qué Coito va a decir que no? ¿Y a quién llamó? ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver? ¿Quién? No Son distintos puestos ¿Eh? Carlos Estoy hablando ¿Ya está oficialmente en la selección para que lo pongas? Para mí creo que sí No No Bueno El único presentado formalmente por la selección ha sido Rojas Rojas Bueno Y Kevin que se integró allá Señores Es más si selecciona algún portero ahí está Eddie Hernández porque como con